El viernes 26 de agosto, el programa radial El Equeco en la Sopa, que se emite por Radio Universidad, realizó una vez más la transmisión en vivo y en directo desde el auditorio. En esta oportunidad se presentó la banda Down the Road. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. La banda se llama Down the Road, el nombre lo tomamos de una canción clásica de John Fogarty, de Old Men Down the Road, del viejo Bajo el Camino. Nosotros hacemos rock clásico evocando la década de los 60 y los 70, con temática más que nada rutera y bailable. Sí, esta es nuestra primera vez, es el debut de la banda. Estamos realmente muy contentos por el apoyo que hemos recibido desde un principio mediante el programa El Equeco en la Sopa y la Universidad Jauretche. Un excelente lugar que lo recomendamos, tanto para venir a tocar como para venir a pasar un lindo rato. Excelente sonido, muy buen lugar realmente. La idea de la banda es crear un clima de retrospectiva de la música que hacíamos y que escuchábamos en los principios de los 60 y los 70. Y bueno, después la banda está trabajando para seguir con fechas en septiembre, en octubre. La idea es seguir mostrando y seguir haciendo partícipe a la gente para que pueda venir, bailar, cantar. Y es el rock and roll que se escuchaba siempre en la zona, que se bailaba y que nosotros lo hacemos desde el humilde homenaje y desde el cariño que le tenemos a esa música. ¡Gracias!